Música Hola que tal a todos amigos y amigas de Creativos de María Esta vez nos encontramos en el segmento de cocina navideña Y vamos a preparar el ponche navideño Nos encontramos con una gran amiga, Amarili Rivera Mucho gusto, ¿cómo estás para yo? Muy bien, gracias Damos inicio a este segmento mostrando la lista de los ingredientes Así que, iniciamos Hola que tal a todos en Creativos de María Vamos a iniciar nuestro ron ponche navideño Dando la lista de los ingredientes Vamos a utilizar 6 huevos, pero las yemas solamente Ahora les voy a explicar cómo las separamos Vamos a utilizar ron Vamos a utilizar un poquito de vainilla Vamos a utilizar igualmente 4 latas enteras de leche ideal Vamos a utilizar una lata de leche condensada Aquí tenemos algo que no puede faltar en nuestro ponche navideño Y que es la nuez moscada Esto le va a dar el sabor exquisito a nuestro ponche Nuestra canela que es para decorar nuestras copas Y vamos a utilizar una libra de azúcar morena Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro ponche navideño En este paso vamos a separar las claras de las yemas Lo que vamos a utilizar para nuestro ron ponche solamente son las yemas Y como les dije anteriormente, vamos a utilizar 6 huevos Lo vamos a hacer a una manera muy tradicional Otras personas utilizan una cuchara de esta manera Vamos sacándolo Tenemos otra manera de separar la yema de los huevos Es un poquito más rápida Nos embarramos bastante Sin embargo, economizamos tiempo Ahora procederemos a rallar nuestra nuez moscada para nuestro ponche Utilizamos la parte del rallador más chiquita Tiene que estar bien pulverizada nuestra nuez moscada Para que los grumos no se sientan cuando estemos ungiriendo el ponche Algunas personas cuelan el ponche una vez terminado precisamente porque los grumos se hacen muy grandes Pero si nosotros tenemos esa consistencia que ustedes están viendo aquí Que es un polvillo como queda la nuez moscada No es necesario colarlo Ok, una vez tengamos todos los ingredientes debidamente abiertos Yo te voy a ayudar a seguir con la... Por favor, ay gracias Dispuesto Vamos a empezar a colocar... A mí me gusta usar la palla Es mucho más fácil para mí, para revolver El calor se reparto mejor en el aire Así que siempre me verán haciendo el jarrón ponche de huevos en una palla Muy, muy a lo de nuestros abuelos, ¿no? Entonces como ustedes pueden ver, aquí estoy vertiendo las cuatro latas de leche ideal Entera Antes se acostumbraba mucho a hacerlo con la leche recién ordeñada Así es Así es, así es Jairo Pero lastimosamente, ¿verdad? No contamos Sí De cómo nos vaya a quedar ¿Ok? Aquí ya pusimos las cuatro latas de leche ideal Ahora vamos a agregar la leche condensa En nuestra palla tenemos las cuatro latas de leche ideal Tenemos la lata de leche condensada Vamos a ponerle... Veo que todas tus medidas son medidas ya que ya tú tienes al tacto Sí Más o menos al tacto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el paladar Este es el paladar tradicional de mi casa ¿Ves? Por ejemplo, la vainilla Van a encontrar muchas recetas que te dicen que no lleve vainilla O que lleve cinco cucharaditos de vainilla ¿Qué me funciona a mí, a mi casa? Tres cucharaditas Vamos a incorporar los huevos ¿Cómo se incorporan los huevos a esta mezcla? Les explico Una vez tenemos todos los ingredientes líquidos Y pongamos nuestras yemas Seis yemas de huevo Nos toca batir Aquí tenemos que utilizar la batidora Para que todos los ingredientes queden debidamente mezclados La pongo Pero más bajito Y batimos hasta que quede totalmente uniforme Todo mezclado Ella por lo general siempre Me decía a mi abuela Pues que para descarte Que cuando hace burbujas Hacia arriba Es que en el momento Ya le mando el fuego ¿Es cierto? Sí Ya tenemos esto mezclado Vamos a agregar el azúcar ¿Cuánto le vamos a poner de azúcar? Una libra Ahora le voy a pedir a mi ayudante Jairo Que mezcle las nueces moscadas Tú la agregas, ¿no? Venga, agrega la papa Yo lo voy a batir Yo lo voy a batir Yo lo voy a batir ¿Puedo ayudarle un poquito? Sí Excelente Le vamos a agregar canela ¿O este es para presentación? Esa es la presentación Eso va al final Eso se lo ponemos en nuestra boquita Veis una manera muy elegante De servir nuestro ponche Y bueno Aquí ya tenemos nuestro ponche Listo para ir al fuego Cuando nosotros sabemos Que nuestro ponche está listo Cuando él empieza a hervir Y ya tiene una consistencia cremosa Claro, porque la leche y el huevo Así es Hace que pese la mezcla Por supuesto Entonces Aquí ya tenemos esto listo Para llevarlo al fuego Es muy importante Al momento en que estemos haciendo Romponche En Que debemos estar aquí Revolviendo El romponche no se puede pegar Ustedes saben que la leche Tiende, ¿verdad? A adherirse A las superficies calientes Sin embargo Si nosotros quemamos Nuestro romponche El sabor va a quedar amargo Así es que tenemos que estar aquí Revolviendo constantemente Nuestra mezcla Ya quiere empezar a espesar Nuestro romponche Y no lo pueden sentir Pero créanme Que ya huele a romponche Que ya huele a romponche Como ven amigos La receta Ya ha concluido Satisfactoriamente Eso Si ustedes sintieran La fragancia que emana este ponche Pero ahí no termina No, por supuesto que no Porque le vas a entregar Le vas a Le vamos a poner romponche Sí Esto es al gusto Jairo Sí Va a depender del paladar De ciertas personas Yo No tomo mucho alcohol Así es que Yo le pongo un poco Un toquecito Es un toque Nada más para que se sienta Y se pone al final Sí Al final Quiero que sepan Queridos amigos De Cristina María Que Amarilis Rivera Mi querida amiga Como muy cariñosamente La llamo Yanni Ella es abogada Una excelente madre de familia Una mujer muy estudiosa Pero su pasión Es La cocina Me encanta cocinar Sí Como ven queridos amigos Ya está lista la receta Y vamos a aprovechar En este momento Para enviar un saludo ¿Algún saludo? Por supuesto que sí A mi familia A mi esposo Mis hijos A mi mamá Y a mi papá Y voy a hacer un énfasis En cuanto a mi mamá Quiero que sepas Esta receta La heredé de ella Muy bien Así es que Mami Saludos Vamos a decorar Nuestras copas Señores y señores Ponche Navideño Por Amarilis Rivera Bueno amigos Ya saben Suscribirse a nuestros canales Creativos de María Puedes buscarnos en Youtube Y puedes buscarnos Ahora en Facebook No se te olvide Suscribirte Y darnos Like Y poner tu pulgar En la campanita De activaciones Para que cada vez Que subamos Algún segmento O algún video Te llegue Directamente Así que Saludos a todos Feliz Navidad Y gracias Amarilis Gracias a ti Por invitarme A nuestro segmento El segmento de cocina Y creativo en María Salud Feliz Navidad 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 Feliz Navidad